Hola señores, yo soy Noce de Cell, ¿cómo están todos ustedes? Espero que estén de lo mejor pasándola. El día de hoy ya te hice el unboxing del S23 Plus. Ha llegado el momento de que platicamos un poquito más de sus características. Así que agárrate porque en este video te voy a contar si este dispositivo vale o no vale la pena con lo que tiene que ofrecer. Profundizaremos un poco más en qué es lo que ofrece y sobre todo te voy a decir dónde lo puedes comprar en un super precio. Yo soy Noce de Cell, no olvides suscribirte si es la primera vez que me visitas en el canal. Y si ya eres suscriptor de hace tiempo, gracias por esa fidelidad y esa lealtad. Comencemos entonces a hablar del S23 Plus. En primer lugar hablar de este dispositivo es hablar de un equipo que tiene bastante, bastante potencia. Contamos con el Snapdragon 8 Generación 2, al igual que en todos los dispositivos de la línea S23. Quiere decir que es igual de potente que el S23 Ultra. Sí, exactamente, esa es la potencia que vas a poder encontrar. Es que este equipo es prácticamente eso, pero en un tamaño un poquito más reducido para las personas que quieren un equipo menos, menos grande. Y chécate nada más la calidad de gráficos a la que vas a poder jugar. Ahorita lo tengo en HD porque está configurado recién, pero lo puedes llevar hasta Ultra HD. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a poder jugar siempre con la misma calidad de su hermano mayor. Y eso es algo bastante bueno, que a pesar de ser un pequeño más contraído y que es más económico, no pierdes calidad en cuanto a juegos. Así que sí, la calidad en cuanto al rendimiento te puedo asegurar que será la misma. Además de eso, el display que nos entrega, sin duda alguna, es muy bueno. Contamos con una fluidez de movimientos que va adaptable desde 1 Hz hasta 120 o lo puedes mantener en estándar a 160, según lo que sea tu preferencia. También, en cuanto a los colores, vas a poder tú tener la configuración total de si lo quieres con tonos más fríos, con tonos más cálidos para la protección de visión. Ya depende enteramente de ti. Contamos con modo oscuro, modo claro, prácticamente todo lo que estábamos esperando. Y este equipo también tiene activado los paneles Edge, a pesar de no tener una curva como tal en pantalla, cosa que sí me parece bastante funcional. Además de eso, la integración con otros dispositivos ya viene mucho más simplificada. Tenemos un apartado en ajustes específicamente para eso, donde puedes activar el Quick Share, que es esto que se vea lo que estás viendo aquí en otras pantallas. También puedes cambiar Galaxy Buds, llamadas, mensajes y otros. Además, viene ya la aplicación directa para el Samsung DeX y el Smart View, si lo quieres conectar a tu pantalla que tengas y ver todo lo que ves en el dispositivo de una manera súper fácil. Eso me gusta bastante. Si tienes un reloj también, ya tienes aquí la opción de conectarlo de inmediato. Y la verdad, la integración del ecosistema de Samsung también está bastante, bastante bien, bastante fluido y es bastante rápido. Si tú tienes varios gadgets de Samsung, ya lo debes de saber. Y en este dispositivo contamos con toda esa experiencia. Además, por otro lado, la pantalla tiene un gran tamaño, a pesar de que es una versión más pequeña que el Ultra. 6,6 pulgadas, se siente cómodo a la mano, se siente ligero. Y es que también no es un teléfono nada pesado, 196 gramos. Creo que el tamaño le suma. Cada día hay mucha gente que está más cansada de tener teléfonos tan grandes que apenas y se pueden llevar en el bolsillo. Y este equipo es cómodo, pero tiene un panel tan, tan, tan aprovechado. Chécate la perforación. Los marcos se ven súper pequeñitos. Entonces, eso hace que te dé una experiencia, a pesar de que es una pantalla más pequeña, que sí se aprovecha completamente. El que sea una pantalla plana también es un extra para aquellas personas que no les gustan las pantallas curvas. Sobre todo porque también te da esa sensación de que todo lo que estás viendo es enteramente la pantalla. Al menos esa es la percepción que a mí me da. Y sin duda creo que el panel es un gran acierto para el dispositivo por la calidad que tiene. Recordemos que tiene 390 píxeles por pulgada, que puede no sonar un número muy grande, pero en el tamaño tan contraído definitivamente sí te transmite muy buenos colores. Y la experiencia multimedia es enriquecedora. Un mes de uso con este, el iPhone 14 Pro Max. Sin duda alguna hay puntos buenos, hay puntos malos. Hay unos que sobresalen y otros que definitivamente no te van a gustar. Si te quieres comprar uno de estos, este es el video que tienes que ver porque te voy a platicar a lo que me he enfrentado usando este dispositivo. Así que si es la primera vez que me visitas no olvides suscribirte. Como ya te diste cuenta en el video que acabas de ver, el recorte que se hace al mirar contenido en YouTube por ejemplo no es tan agresivo. Entonces no vas a perder tanto detalle como lo perdés en pantallas más grandes. Porque lo que tienen que ampliar para cubrir toda el área de pantalla es mucho mayor. Es por ejemplo en el caso del Z3 Fold o del Z4 Fold que a pesar de ser una pantalla tan grande terminamos viendo prácticamente un área muy similar a la de una pantalla de un equipo normal. Y al ampliarlo se pierde demasiado, eso no le pasa a este. Además se acompaña de dos altavoces, es sonido estéreo y los parlantes vienen optimizados por AKG. Con lo que en temas de audio el equipo también está muy bien parado y sin duda alguna no te va a decepcionar. Se escucha bien, se escucha fuerte, se escucha de calidad. No es el que suena más fuerte entre los dispositivos Android pero creo que es un muy buen audio. Para hablar de los demás añadidos, bueno pues tenemos Samsung DeX, Wireless DeX, tenemos Samsung Pay, tenemos comandos de box por Bixby, tenemos certificación IP68, tenemos desbloqueo facial, tenemos lector de huella en pantalla. Todos los sensores funcionan bien, giroscopio, barómetro, brújula digital, luz ambiente, absolutamente todos. No es Samsung un dispositivo que se catalogue o que esté reconocido por Bux, así que no los esperes, funciona muy bien el dispositivo. Y la batería es de 4700 miliamperios que le queda excelente para el tamaño y para la pantalla que tiene. Contamos con carga rápida de hasta 45 watts, que ya sabes el cuadrito no nos lo incluyen. Tú tendrás que comprar el tuyo, no así de grandote ni así de feo, pero sí tendrás que comprarte uno que soporte la carga de transmisión de 45 watts. También nos incluyen carga rápida en este dispositivo, carga inalámbrica también y la carga reversible es de 4.5 watts. Así que sí, está completo, aunque la carga es menor que en otros dispositivos de Samsung, al menos en el caso de la reversible, donde vemos dispositivos que llegan hasta los 9. Este solamente llega a la mitad, que serían 4.5, pero no te sientas tan triste porque al final de cuentas la carga reversible es algo que casi nadie usa. La cámara es un tema muy importante y sin duda alguna el dispositivo cumple. Tenemos una configuración de cámara muy similar a la que encontramos en dispositivos de gama alta premium, como por ejemplo el Z Fold 4, que nos entrega un sensor principal de 50 megapíxeles. Tenemos también un telephoto de 10 y un ultra gran angular de, si no me equivoco, 12 megapíxeles. Es bastante amplio, aquí en este pedacito corto, chécate cómo nos abarca ya todo el control y no pierde tanta calidad, que es lo que más me gusta. Podemos hacer en fotografía un zoom hasta por 30, aunque ya se pierde un poquito de detalle. Voy a tratar de enfocar algún muñeco de los que tengo acá. Pero sí se pierde detalle, definitivamente. Chéquense, ahí está el amado Dodoria. Vamos a tratar de tomar una foto a Freezer y ver cómo sale esa foto. No se ve tan mal, realmente, mira. Sí perdió detalle, definitivamente, pero se ve bien la fotografía, aún cuando hacemos el máximo zoom por 30. Y creo que está bastante, bastante bien que 30 sea una medida estándar que está bien, bien conseguida. La grabación de video, vamos a poder grabar video hasta en 8K o en Ultra HD a 60 FPS con asistencias de estabilización, que creo que eso está bastante bien. Aunque me he dado cuenta que cuando activas el video súper estable, cambia al otro lente. Y ese lente a mí no me gusta tanto porque sí pierde un poco de calidad. Sin embargo, está bastante bien. Vamos a encontrar modo RAW para aquellas personas que le saben un poquito. También el modo experto, el modo pro, el modo profesional, modo noche, que me parece que lo he estado probando ayer y entier. Y se ve bastante, bastante bien, es prometedor. Aunque aquí sigo, sigo creyendo que gane el modo noche de los Huawei, por ejemplo. Pero es un modo noche bastante, bastante decente. Tenemos super lenta, lenta, hiperlapso, video retrato, perspectiva. Tenemos todos los modos, señores. Entonces, la cámara, sin duda alguna, es algo que no te va a decepcionar. Es cierto, aquí sí vemos un cambio notorio entre este y el más caro de la marca, que sería el S23 Ultra. Pero 50 megapíxeles yo te puedo asegurar que ya son bastante, bastante buenos. Además, la cámara frontal es de 12 megapíxeles. Y también vamos a poder grabar en 4K 60fps. Así que si quieres tú grabar contenido y grabarte con la cámara frontal para eso de estarte viendo, ya sea en este formato o en este otro, lo vas a poder hacer. Y eso es un plus bastante, bastante bueno. En un primer vistazo te puedo decir que las fotografías y los videos con el equipo me van a gustar bastante. Y te aseguro que lo mismo te va a pasar a ti. La interpretación de colores creo que está bastante bien. El enfoque que logra, mira cómo desenfocó el fondo y solamente tomó mi mano. Se ve muy bien. Aquí también desenfoca el fondo y se concentra en el Pikachu. Los colores los mantiene bien. Y eso me sorprende porque Samsung suele como que saturar un poquito más los colores. Y en esta ocasión me parece que los resultados han sido bastante buenos. ¿Tú qué opinas? Así que bueno, señores, en términos generales, este me parece un buen dispositivo. Que tiene muchas cosas buenas que ofrecernos como usuarios. Si decides comprártelo. Carga inalámbrica, resistencia al agua, lector de huella en pantalla, sonido hi-fi, sonido estéreo, carga rápida de 45 watts, cámara frontal de muchísima calidad, tiene también una triple cámara muy buena, tasa de refresco de 120 en la pantalla, en una pantalla de 6,6 pulgadas que es de muy buen tamaño, Corrile Glass Victus 2, la pantalla es AMOLED y la densidad de pixeles me ha parecido muy buena. Lo que no me gusta de este dispositivo es que no tiene ya microSD. Y eso es algo que me voy a seguir quejando por al menos un año más yo creo, hasta que ya esté eso muy normalizado. Es un hecho que ya Samsung la quitó y no la va a incluir en los nuevos modelos de gama alta. Si quisiera ya lo habría hecho porque tiene modelos de gama media que aún tienen esa ranura y no es el caso de este. Entonces ya le dijimos adiós con el último de los moicanos que fue el Note 20 Ultra, si no me equivoco el que trajo la microSD. Sería lo que de momento no me gusta. La autonomía hay que probarlo, hay que darle oportunidad. El rendimiento me parece bueno. Ya estuve jugando como por una hora y media y noté calentamiento ligero, muy muy bien en ese apartado también el procesador. Así que creo que este va a ser un gran dispositivo. Y creo que no debemos olvidarlo porque esta es una gran opción de Samsung a un precio mucho más contenido en relación al S23 Ultra. Si quieres comprarlo ve con mis amigos de celulares segura en Guadalajara. Hacen envíos a toda la república. Los tienen ahorita nuevecitos y a un súper súper precio. Mándame un DM si quieres comprarte uno y te direcciono con ellos y te doy el código para que te apliquen el descuento y te den el precio de mayorista. Yo soy Noce de Cel, nos vemos en otro video.